Lady Gaga revela sus dientes y sus lágrimas, Eminem da la presentación de su carrera y Vanessa Hudgens pelea por un hombre, todo en los premios YouTube. ¿Qué tal amigos y bienvenidos a Clevver TV? Este pasado domingo fue la primera ceremonia en la historia de los premios YouTube, pero tres estrellas se robaron el show. Empezamos con Lady Gaga que llegó a la alfombra roja en una camisa negra, decidió dejar sus pantalones en su closet, usó esas altísimas plataformas, una peluca, sombrero y estos dientes que metían miedo a los fotógrafos. No su look más bonito, pero por eso amamos a Lady Gaga, a cual otro artista se le ocurre semejante cosa. Pero fue su presentación musical que le sacó lágrimas al público. Gaga debutó su sencillo dope en el escenario y dejó toda la artificialidad, la comedia, el maquillaje y desnudó su alma mientras cantaba. Lady Gaga lloró durante gran parte de la balada hasta que culminó su canto gritándole al público la lírica, te necesito más que las drogas, te necesito más que las drogas. Increíble presentación. Pero la de Eminem no le tiene nada que envidiar a la de ella, ya que él también lució su excelente talento como rapero. Primero, Em ganó el premio como artista de YouTube del año y de ahí comenzó su presentación en vivo de su canción Rap God, Dios del Rap. La boca de ese hombre fue como una ametralladora de palabras. Nadie entendía su lírica que el rapero con tanta rapidez y facilidad decía, pero el público no paraba de gritar. Marshall Mathers realmente es un dios del rap. Y por último tenemos a Vanessa Hudgens. Ella, la comediante de Lena Dunham y el DJ Avicii combinaron su talento en un cortometraje actuado y grabado en vivo, escrito por Lena y actuado por Vanessa y otros actores. Pero eso no fue en sí una comedia. Fue un medio triángulo amoroso con dos de los actores bajo la influencia de las drogas y el alcohol. Y al final el público pudo elegir cómo querían que terminara el corto. Y así fue. Terminó con dos de los actores suicidándose. Yo sé, material un poco serio, pero de todos modos muy interesante, muy original incluirlo en estos premios. Les dejo los enlaces de las tres presentaciones abajo. Yo sé, Miriam Issa, búscanos en Twitter y déjenos saber si vieron los premios y cuál fue su highlight favorito. Y además, para más noticias del mundo de las estrellas, quédense aquí con Clevver TV.